Se está desarrollando una suerte de gran cruzada para que lleguemos a la legislatura y para que lleguemos a los consejos con la idea de poner en pie una oposición que enfrente al trabajo en negro, que enfrente a las mineras saqueadoras y contaminantes, que vaya a fondo con la cuestión olivícola, que hoy es un trabajo de semi-esclavitud en las fincas, y que ponga el eje en lo que quiere el catamarqueño, que es en la cuestión del trabajo. El catamarqueño quiere el trabajo estable. Aquí el Estado es el primer negrero, es el primer agente de super explotación. Hay gente que trabaja en hospitales en las postas por 150 pesos. Los famosos acompañantes terapéuticos, a los que no les han pagado, a muchos de ellos no les han pagado nunca, son contratados por el Estado. Hay gente sanitaria que cobra 150 pesos. Hay gente que trabaja con residuos patológicos que cobra 150 pesos. Esto es inaceptable. Entonces el Partido Obrero aspira a llegar a la legislatura para ser la voz de los que no tienen voz, de toda esta gente, y hemos estado abonando, hemos estado siendo partícipes de la mayor parte de los conflictos, de la vivienda, de la salud, contra el trabajo precario, en relación a la cuestión minera y ambiental. Entonces un tribuno, un diputado nuestro, no trabajaría solo y aislado con su equipo de trabajo, sino que trabajaría abonando estas luchas, siendo un factor de organización de estas luchas y siendo una referencia ante la atomización de muchos movimientos. Hoy el problema de la vivienda, el problema de la tenencia de la tierra, el problema de la vivienda, el problema habitacional, es decir, los grupos están súper atomizados. Entonces un legislador obrero, socialista, tendría la obligación de ponerse a la cabeza de organizar estos sectores y darle una perspectiva. En eso estamos. Entonces le queremos decir a la ciudadanía que se sumen a esta cruzada, que vengan con el Partido Obrero, que lo digan por el Facebook, que se lo digan boca a boca a sus amigos, que lo digan en sus lugares de trabajo, y va a ser muy importante la llegada de nuestra legislatura. En torno a los proyectos, ¿te puedo desgranar los proyectos principales, si querés, o alguna de las ideas principales? Sí, antes de eso te quería preguntar qué opinás con respecto a todas estas protestas sociales que se han registrado en los últimos tiempos en la provincia, que hablan de que la gente quiere un cambio, pero a la hora del voto, como que siguen apostando a lo mismo. ¿Cuál es la lectura que se hace de esto? Piden el cambio, pero se resignan, y según el sondeo, las encuestas que tuvimos haciéndonos estos días, como resignados dicen, bueno, vamos a votar al frente gobernante, porque no queda otra. Mira, en principio, todas las luchas en curso, las luchas por la vivienda, las luchas por el trabajo estable, la denodada lucha que han llevado los compañeros de autoconvocados de la salud por el pase a plata permanente, porque contraten a gente que tiene un trabajo precario, o que tiene un plan social, la enorme lucha del pueblo de Andalgalá, que ha frenado el emprendimiento de Aguarrisca. Son una muestra, o son un termómetro, de lo que pasa en Catamarca. Por otro lado, hace poquito, la Presidenta acaba de declarar que existe un 80% de trabajo formal y un 20% de trabajo en negro, lo cual no es cierto, porque abunda el trabajo precario, abunda la tercerización, y abunda la flexibilización laboral por todos lados. Catamarca no es una excepción, todo lo contrario, es tal vez la banderada del trabajo en negro. Aquí la mitad de los trabajadores que tienen un empleo lo tienen en negro. Y bueno, después estaba este razonamiento que yo te hacía en torno a muchos empleos precarizados del Estado provincial. Ahora, ¿por qué no se traduce en el momento de la votación? Bueno, porque tal vez las elecciones sean un marco a donde, más que cambiar las condiciones, se reafirman las condiciones. Esto es porque el modelo, el modelo democrático, el modelo capitalista, te da para que vos, te fuerza, por distintos mecanismos sutiles, muchos de ellos, no es tan simple la cosa, te fuerza a que vos elijas uno u otro verdugo. O en el mejor de los casos, que cambies de verdugo. Por vía de la propaganda, por vía de la coerción, por vía del clientelismo, por vía de la extorsión, que significa te doy la casa, afiliate, dame el voto, dame el voto de tu hermano, pero algo está cambiando. ¿Tiene que ver, por ejemplo, Enrique, que la gran parte de la población de Catamarca, hablemos de la ciudad capital, son empleados públicos, ¿tiene que ver esto también con la falta de ese cambio que por allí hace tanta falta la provincia? Yo me quedo con la última frase que te dije, a lo último. Algo está cambiando. Porque, si bien es cierto, no se registra, como vos dices, no se ha registrado, pero bueno, acá queremos llamar la atención sobre una cuestión. El Partido Obrero sacó 8.500 votos en la elección pasada. Y eso muestra una señal, muestra, da una señal. Después, no se tiene en cuenta el voto en blanco, la gente que no asiste a votar. Que también, en alguna medida, está dando un mensaje de rechazo, de recudio. Lo cierto es que todas las luchas en curso tienen que tener un canal, tienen que tener una expresión. Hoy la gente de la Algarrobo, la gente de la Algarrobo, en Andalgalá, está condenada a ir detrás de carreristas políticos. Porque en buena parte de una asamblea que se desarrolló ayer, votó ir atrás de Páez, de Alejandro Páez, que es el candidato surgido de la interna del Frente Cívico y Social. Nosotros decimos, están condenando, están sacrificando, están hipotecando una enorme lucha de todo un pueblo que le puso un freno a una multinacional, a una minera como es Aguarrito. ¿Y qué es lo que plantea el Partido Obrero? Venga con el Partido Obrero. No, sería muy exagerado, sería impertinente. Venga con el Partido Obrero. El Partido Obrero lo que hace, lo que está queriendo hacer en la Asamblea de la Algarrobo, es salvar a la Asamblea de la Algarrobo, defendiendo su programa, que tiene que ver con la expropiación sin pago de alumbrero. ¿Qué vamos a hacer con los empleados que trabajan en alumbrero? Bueno, con ese dinero de la expropiación se le podría resarcir y pagarle hasta el último día a los muchachos que trabajan en la planta.